Yo voy a una cabalgata que ya está aquí El 28 de... Ajá, es el 28, sí Es el sábado que entra, ¿no? El sábado, sí, que entra Me acaba de decir, Víctor ¿El sábado? Sí, sí, ya está en una cabalgata Ajá Me acaba de decir, Víctor, ahorita Oye, ¿qué le ha pasado al carrito? Ah, la bobina, pero ya quedó arreglada ¿Ya lo arreglaste? Ya, ya quedó ¿Por qué le vas a hacer cobre? ¿Se calienta? Ah, para que no...